¡Hola Speedcuber! Ya se siente el espíritu navideño aquí en Speedcuber Perú y te traemos un vídeo donde te vamos a mostrar todos los premios. Se sortearán dos packs de Z-Cube en fibra de carbono, dos packs de Z-Cube en base negra, luego dos packs de Z-Cube del 2x2 al 5x5 en base stickerless, tenemos un 6x6 Kigi Wu Hua versión 2, un 7x7 Kigi Wuhi y 5 unidades del 2x2 al 4x4 Z-Cube fibra de carbono, una unidad del 9x9 Mofan Yaoshi de Moyu, una unidad del 8x8 Mofan Yaoshi, 5 unidades del Z-Cube 3, 5 unidades del 2x2x1 Z-Cube. Y te estarás preguntando cómo es que vas a ganar cualquiera de estos premios o varios de ellos, es muy simple te voy a explicar, tenemos acá talonarios del sorteo, por cada 20 soles de compra que tengas, te llevas un ticket, pero supongamos que te compras un cubo de 60 soles como el GAN356R, tienes derecho a 3 tickets y supongamos que te compras un GAN356I, tienes derecho a 14 tickets, a más tickets tienes más posibilidades de ganar. Y si no puedes sintonizarnos, puedes ver los resultados en cualquiera de nuestras redes, inclusive en nuestra página web oficial. Y casi se me olvida, por cualquier compra que hagas en nuestras tiendas en físico, puedes solicitar tu calendario 2020 de la tienda. Eso ha sido todo, ¡Chao!